¿Qué fue lo que produjo el incendio? Estamos investigando. ¿Qué van a determinar con el cuerpo? Porque los familiares dicen que los van a llevar a alguien así. Los encontraron muertos. ¿Es cierto que él fumaba mucho? Él fumaba, pero de noche ahí no fumaba. ¿No se sabe qué produjo el incendio? No, todavía no se sabe nada. ¿Realmente qué edad tenía esta persona? No sé decirle, pero decía que estaba como 60 años, casi 58, no sé. ¿Vivía él solo ahí? No, con su madre nada más. ¿Se dice que hay más personas que residen ahí en ese lugar? Atrás, yo no veo más personas. ¿Nadie se dio cuenta de eso? No, yo no he dado cuenta que no puedo llevar el café. Ah, ¿quién se dio cuenta de eso? Su madre. ¿El nombre suyo cuál es? Me dice Mecho. ¿Y el nombre del cuál es? José Luis Torres, Torres Ramírez. ¿Qué van a hacer las autoridades? ¿Se lo van a llevar para la Inací? No, lo van a enterrar. Yo una vez dijo que no podía ver la Inací ni nada. Porque está muy... Ah, por el asunto que está muy quemado. Sí, está muy quemado. ¿Esta calle cómo se llama? Eh, la niña Cáceres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.